Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, hoy tenemos una palabra preciosa que nos va a llenar de paz, de alegría, de esperanza, que quizás nos va a hacer reflexionar, o quizás no, nos va a hacer reflexionar para poder arreglar, solucionar ese sufrimiento, esa tristeza, ese desconcierto, eso que muchas veces sucede y que no sabemos ni de dónde viene, de dónde proviene esto, ¿por qué me siento así? Papá, usted, mamá, tú, jovencito, hermano, hermana, quien quiera que sea usted. Esto es para todos, amigos, para todos. Está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, en los versos 15 al 21. Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Allí lo buscamos, por si no tenemos con qué anotar, verso 15. Pero amigos, vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo. ¿Usted cómo se encuentra, papá, mamá, tú, joven, quien quiera que sea usted? ¿Está desconcertado, desconcertada? ¿Usted se está poniendo triste? ¿Usted quizás se está agobiando? ¿Cuál es la raíz de su situación? Vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo para poder escuchar la palabra y poder ver con los ojos de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo cuál es el camino que hay que seguir. Y para poder disfrutar de todas esas bendiciones que Dios nos tiene, que nos regala, pero que a veces no nos llegan, no por culpa de Dios, sino porque nosotros no sabemos, amigos. A veces me da dolor porque veo que la persona es buena, maravillosa, pero no conoce a Dios. Entonces vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo. A ver, papá, mamá, jóvenes, a ver, hermanos, hermanas, unidos todos, dígamosle al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Señor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos a invitar al Espíritu Santo a ver. No, Él le va a sacar de su tristeza, de su desconcierto, de su desánimo. Vamos a decirle a todos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Ahora vamos a escuchar del Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, capítulo 12, versos 15 y siguiente. Dijo Jesús a la gente, eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. Y a continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico, al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo a dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré. Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has juntado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma, en vez de juntar para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, yo esta palabra la he proclamado, la he escuchado, quizás no la había orado. Y ahora cuando veo tantas personas tristes, fíjense que veo tristes no porque les falte dinero, sino porque falta paz, porque falta alegría, porque falta unidad en la familia. Entonces dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? Y me voy dando cuenta que a veces se vive muy distraído en los negocios, en acumular, en juntar. La palabra de Jesús no se escucha. Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. Y había un hombre al que sus campos le habían producido mucho y pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo a dónde guardar mis cosechas. Amigos, leí un libro hermoso donde hablaba de esta parábola que ustedes ya han escuchado y yo también. Este hombre, ¿qué le pasó? Él empezó a pensar, dice que esta es la parábola del yo, de mí, donde dice, yo derribaré mis graneros, yo voy a construir los más grandes, yo amontonaré mi trigo, yo guardaré mis reservas. Y de último dice, yo conmigo hablaré. Fíjense con quién habló. Alma mía, tienes muchas cosas guardadas por muchos años, mira todo lo que tienes, ahora descansa, come bien, pásalo bien. ¿Con quién habló este hombre? ¿Con él mismo? ¿En quién se fijó él? En él mismo. Amigos, es importante detenernos. ¿Con quién habla usted? ¿En qué tiene usted su corazón? Como dice Jesús, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Cuál es su tesoro? ¿En qué piensa usted? ¿Qué es lo que usted está acumulando? Quizás eso que está acumulando, de una manera distraída, porque yo sé, amigos, yo veo los rostros y yo leo en los rostros y digo, Dios mío, esta persona quizás está sufriendo, no se da cuenta, porque por eso le dije a Dios, voy a grabar esta parábola para ayudar. Entonces, amigos, miremos a ver cada uno con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Usted en qué tiene puesta su mente, sus pensamientos, en qué tiene puesto su corazón? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Por qué está triste? ¿Por qué se siente desosegado, desosegada? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias por ver el video! 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 Y siguientes. ¡Gracias por ver el video! 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 Amigos, quiero terminar este programa con una conclusión y una oración. Esta persona sobre esta parábola de Jesucristo en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12. Una conclusión dice, esta persona nunca miraba más allá de su egoísmo. ¡Gracias por ver el video! He aquí una parábola llena de las palabras yo, mío, mí. Es un hombre imprudente que al obtener una cosecha tan abundante lo único que no le pasó por la mente fue que podía dar y hacer más felices a otros compartiendo lo que él había recibido. Su error consistió en que, en lugar de hallar la felicidad que está en dar, quiso hallarla en guardarse todo. Y lo que halló fue su desgracia eterna. Ese rico no miraba más allá de este mundo. Estaba pegado a este mundo. Y cuando llegó al otro mundo, se encontró sin nada. Y dice el autor de este libro tan hermoso. Dice, ¿lo estaré yo imitando? ¿Lo estaré yo imitando? ¿Estaré imitando este personaje de la parábola del Evangelio de San Lucas en el capítulo 12? Amigos, de verdad, yo pienso que mucha tristeza se iría de nuestras vidas. Muchas peleas desaparecerían de las casas, entre los esposos, entre los hijos. Mucho dolor, muchas enfermedades y dolencias desaparecerían si nosotros escuchamos y acogemos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Porque Dios nos habla a través de la palabra. Eviten con gran cuidado toda clase de ambición. Esto para mí, esto para mí. Correr tras el dinero. Correr tras las cosas materiales. Ni tiempo siquiera para dedicarle a Dios, para leer la palabra, para permanecer en silencio, para ir al templo, para recibir la comunión, para rezar en familia, para abrir la Biblia en la casa, para escuchar al hijo. Amigos, hay mucho dolor. La palabra de Dios está como ausente. No dejamos, no hablamos con Jesús. ¿Con quién habló este hombre? Este hombre que tenía todas esas cosechas. ¿Con quién habló? Con él mismo. A veces hablamos con nosotros mismos. Nosotros tenemos que escuchar a Dios en su palabra. Amigo, amiga, vuelva a leer Lucas capítulo 12, San Lucas capítulo 12, versos 15 y siguientes. Pídale la ayuda al Espíritu Santo. Piense en lo que usted está viviendo. También no sabemos cuándo nos va a llamar Dios. Amigos, insensato, dice Jesús. Esta misma noche vienen por tu alma. ¿Quién se quedará con todo lo que has juntado? Amigos, no es que Dios nos asuste. ¿Saben qué es lo que quiere Dios, amigos? Darnos paz, tranquilidad. Qué alegría hay. Por eso, hay más alegría en dar que en recibir. Qué alegría, amigos, cuando se da. Cuando uno ha reservado, y ojalá que cada uno de nosotros, con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos sacando la décima parte de todo lo que vayamos recibiendo delante de Jesús. Jesús, ¿Tú qué harías en mi lugar? Recibí esto. Le saco la décima parte. Y voy, amigos. La comparto. Eso no es mío. Eso es de Dios. ¿Y saben qué, amigos? Por eso dice la palabra, nos dice el apóstol San Pablo. Dios bendice al que da con alegría. Y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras a fin de que nunca les falte nada y puedan colaborar en toda clase de obras buenas. Poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, para bendecirle a ese hijo, esa hija, ese nieto, para bendecir su hogar, para bendecir su negocio, su dinero, para bendecir su vida, para que usted sonría, para que tenga alegría. Porque no está pegado, pegada, ocupado, bravo, brava, juntando y juntando. Entonces, amigos, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a papá Dios que nos ayude a leer su palabra. ¿Por dónde va a empezar a leer usted? Mejor, por el Evangelio de San Marcos, ore esta palabra de Lucas 12, San Lucas capítulo 12, versos 15 y siguientes. Pero tome el Evangelio de San Marcos por el capítulo 1. Tome el libro de los Proverbios, capítulo 1. Y allí Dios le va indicando, y usted va a ser el hombre más feliz, la mujer más feliz, el joven más feliz. Vamos a ser, usted va a ser el hermano, la hermana, el varón más feliz de Venezuela y del mundo. Si empezamos a entregarle, como dijo Jesús, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre celestial, gracias por esta hermosa palabra que nos trae paz, que no nos agobia, más bien nos quita el agobio, la tristeza. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, haz que la meditación de tu palabra haga desaparecer de cada papá, de cada mamá, de cada hermano, de cada hermana, de cada familia, de cada comunidad. Haga desaparecer para siempre la tristeza, las discusiones, las dolencias, los desacuerdos. Padre celestial, bendito seas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Padre celestial, bendito sea, Señor, que cuando vamos a dar, veamos tu rostro en aquella persona a quien le demos, que preguntemos, Jesús, ¿Tú qué harías en mi lugar? Señor, Señor, pon tu mano santa sobre las propiedades, sobre todo aquello, sobre el dinero, sobre los bienes materiales de cada uno de estos hermanos. Bendito seas, Señor, y que sobre ellos se realice tu divina voluntad. Y dígasele a usted, Señor, haz sobre mi vida y sobre mis bienes materiales tu divina voluntad. Señor, haz sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis bienes materiales tu divina voluntad. Bendito y alabado seas, Señor, gracias, Señor, danos así tu alegría, tu paz, tu santidad, Señor, bendice todas las familias, Señor, y haznos felices y santos a todos. Amén. Bendito seas, Señor, y que sobre mis bienes materiales tu divina voluntad. Bendito seas, Señor, y que sobre mis bienes materiales tu divina voluntad. Bendito seas, Señor, y que sobre mis bienes materiales tu divina voluntad. Bendito seas, Señor, y que sobre mis bienes materiales tu divina voluntad. Bendito seas, Señor, y que sobre mis bienes materiales tu divina voluntad. Fanny Quiñones a través de Radio Natividad 101.7 FM